Desde aquellos antiguos tiempos, los agarrones entre los grandes gladiadores eran uno a uno, cuerpo a cuerpo y cara a cara. Hoy en el garipeo hay un agarrón entre dos de los menos grandes, dos estados de la república, tiene play, Oaxaca y Banihuato. Domingo, 22 de diciembre, en las quícamas municipio de Acámbaro, Guanajuato, Harajo, que agarronazo, y si saltarán suercas y tornillos, cada estado con sus mejores toros y sus mejores guinetes. Por Oaxaca, Rancho, la ilusión de Villamitla, Oaxaca, y de mi lindo Guanajuato, y de mi lindo Guanajuato. Los infernales de Cañá de Caracheo de Jorge Rojas, y los torones pesados del Rancho Los Alacranes del Compa Lolo, y puro toro pesado. Y con la espada, los mejores jinetes de México, el batallón invencible, de Jared Juárez, los guerreros de Oaxaca. ¡Los guerreros de Oaxaca! Y pa' que la cuña apriete, debe ser del mismo palo, los mejores jinetes de México, de Jared Juárez, el batallón invencible, los guerreros de Oaxaca, y de Guanajuato, después la más famosa del Bajío. Los incumplables genios de Guanajuato, de la negra de la quemada. Y pa' que se vea bonito, los guerreros de Oaxaca, montan los toros de Guanajuato. Y los jinetes genios de Guanajuato, montan los toros de Oaxaca. ¡Jarajo, qué romperero de huesos! Y toro a toro, las dos mejores voces del jalipeo, el famoso vaquero, y el leoncito de Salvatierra. Domingo, veintidós de diciembre, cuatro de la tarde, en la plaza de toros portátil de las Jícamas, Guanajuato, municipio de Acámbaro, el agarrón del año. Y con banda y tambora, los zones oaxaqueños, y allá del mero Oaxaca, ¡Hernández Banda! Y terminando el jalipeo, pa' bailar pegado, la música brava de Banda Perla de Michoacán. ¡Banda Perla de Michoacán! No te lo pierdas, y busca la preventa, es únicamente de ciento cincuenta, en la tienda de la Torón de Inchamácuaro, en la salida Pejo, en la plaza de toros del herradero, en taquilla un poco más. Los niños menores de doce años, ochenta pesos, apartado de mesa doscientos. Allá nos vemos, en la fiesta grande de las Jícamas, domingo 22 de diciembre, valedores.